¡Hola, hola gente! ¿Qué tal? ¡Bienvenidos! Estamos aquí en Testimonios de Vida. Desde Camino a Casa, Yeshua viene, Buenos Aires, Argentina. Para los cuatro puntos de la tierra estamos aquí transmitiendo Testimonios de Vida. En este caso, lo que se cumple son las promesas. Ya hemos hecho con Susana Esther Troche, desde Misiones, el primer Testimonio que fue de bendición para muchísimas personas. Y habíamos dicho que se venía la segunda parte del Testimonio de Susana Esther Troche. Y esto es la segunda parte del Testimonio de Susana Esther Troche, desde Misiones. Así que vamos a prestar atención cómo el Eterno, Hakadosh Baruj Hu, hace milagros. Cómo el Eterno está ahí con sus hijos. Desde pequeño, desde chico, desde grande, el Eterno, donde quiera que vaya el Ruach Hakodesh. Estamos camino a Shavuot. Estamos a simplemente unos días de llegar a la convocación de Kadosh, que es Shavuot, el descenso del Ruach Hakodesh. Y en este Testimonio vamos a tener un Testimonio acerca de lo que el Ruach Hakodesh hace en cada uno de nosotros. Desde la Tierra colorada, sin más preámbulos, vamos directamente con nuestra hermana Susana Esther Troche. Adelante, Susana. Shalom, shalom, Roe. Shalom, shalom. Y gracias por invitarme a dar el Testimonio, porque yo le glorifico a mi Padre cuando nosotros damos los Testimonios. Y que no callemos, que podamos contar siempre sus Testimonios, porque Él hace la obra perfecta en cada uno de nosotros. Así es. Y nos usa en gran manera. Él a mí me usó desde muy chica y me sigue usando. Entonces, yo quisiera compartir este Testimonio, porque ya viene la fiesta del Ruach Hakodesh. Amén, así es. El Espíritu Santo para muchos. Y tenemos que festejarlo, tenemos que glorificar al Padre, porque yo siempre digo, el Ruach Hakodesh para mí es la voz de mi papá que me habla a mi mente y a mi corazón, para que yo siempre esté atenta y que estemos atentos a la voz del Padre, porque Él nos habla todo. Y quisiera dejarle un versículo que se encuentra en Lamentaciones 3, capítulo 37, capítulo 3, versículo 37. Y dice, ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que mi Adón no mandó? ¡Guau! Todo está mandado por Él. Gracias. Todo está controlado por Él. Él, ni un cabello a nuestra cabeza se nos cae si Él nos tiene control. Entonces, que nuestra emuná, nuestra confianza esté en Él. Y nosotros todos los años vamos a Brasil de vacaciones, a Florianápolis. Y a mí me preguntan siempre, ¿qué día cerrá? ¿Cuándo te vas? Yo le digo, no, yo no tengo ni día ni hora. Yo, mi padre me va a hacer el regalo si me merezco, si trabajé, cumplí con él todo el año, me va a premiar con un regalo de vacaciones. Entonces, siempre me amonasta en Él. Y bueno, realmente, nosotros íbamos siempre en enero, todos los años en enero, y fuimos el 15 de febrero. Pensé que ya no me iba, dije, me porté mal, mi padre me llevaba a regalar el viaje. Entonces, nos fuimos el 15 de febrero para volver. 15 días estamos siempre ya. Entonces, fuimos, llegamos, bendecidos, cuidados, protegidos por el padre. Alquilamos el departamento y pagamos 15 días. Que era la vuelta un domingo, hasta un domingo. O sea que teníamos que salir el domingo a la tarde o lunes temprano de madrugada. Bueno, disfrutamos los 15 días, pasamos hermoso. Y el viernes, el último viernes, volvimos de la playa, disfrutamos mucho. Mi hijo me mira y me dice, ya la pandemia estaba llegando, ya todo eso. Ya muchos chinos, muchos japoneses, invasiones, había todo eso y yo ya. Pero no nos afectaba porque yo no creo mucho en esa, en el, tengo la protección divina. Yo siempre digo, soy la hija del melej, soy la hija del rey. Entonces, mis clientes me miran así, yo digo, soy la hija del rey, a mí no me va a tocar. Con eso en un año hablo. Amén, amén. Entonces, mi hijo me dice, vamos mañana, salimos mañana de madrugada. Yo le digo, pero tenemos pagado el domingo. Me dice, no importa, vamos mañana. Bueno, le dije yo. Le aviso a las niñas y me dicen, bueno, vamos. Entonces, comenzamos a empacar todo porque ya llegaba, fuimos, volvimos a la tarde, póngale las cinco que volvimos del mar. Las cinco, las seis de la tarde. Y allá entra el sol, las ocho, las nueve. Entonces, volvimos para preparar Shabbat, porque yo siempre cuando voy a la playa voy con un griego a una iglesia que guarda Shabbat. Y ese año no fui porque no encontré ninguna. Entonces, guardamos el Shabbat igual. Preparamos todo, ordenamos todo, empaquetamos todo rápido, 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 todo, todo para salir a las cuatro, a las cinco de la mañana. Bueno, a mí me gusta dejar el departamento bien limpio, no me gusta dejar todo así. Entonces, siempre ordeno todo, me gusta, es mi costumbre. Ordené todo, preparamos todo, ya cargamos el auto, todo, 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 todo. Y bueno, después salimos con Delfina al balcón a recibir el Shabbat, a ver las primeras estrellas en el cielo. Y bueno, pasamos lindos, cenamos y nos acostamos a dormir pronto porque teníamos que levantarnos temprano para el viaje. Claro. Bueno, nos levantamos y yo le digo a mi hijo, nosotros no tenemos vicio del mate, no tenemos la costumbre de tomar mate. Y yo le digo, yo voy a hacer mate porque el mate te despierta, te da energía, te da energía. Entonces, para no dormir, el viaje es largo y son mil kilómetros de que teníamos que viajar para llegar a mi casa. Entonces, nosotros dijimos, bueno, vamos a tomar mate. Preparé mate, veníamos tomando, el mate te hace ir al baño y en cada estación de servicio, cada vez que teníamos necesidad, bajábamos a la estación de servicio. Y cargábamos de vuelta, volvíamos a tomar, cargábamos cuatro termos de mate. Entonces, después yo venía y le explicaba sobre el Shabbat, le digo, fíjate como los pájaros, toda la naturaleza de Yeshua guarda Shabbat, no solo nosotros los humanos. Todos guardan el Shabbat, le digo, fíjate que no hay un pájaro en el cielo, no hay un animal que cruce la ruta, no hay nada. Y cuando no hay Shabbat, está lleno, los pájaros, es una belleza. Y él me decía, no, no puede ser, le digo, sí, le digo, fíjate el hornero, controla al hornero, le digo, el hornero no hace su nido el sábado. Ah, no hace el nido el sábado. No, contrólele a un hornero que está en todos los ojos, la luz en todos lados, contrólele, no trabaja el sábado. Toda la naturaleza guarda el Shabbat, todo lo que respira al ave, ahí es su nido. Es impresionante, Susana, porque aparte del testimonio que estás dando, hay una información para la gente del otro lado, que el hornero, el que hace su casita, ¿verdad? Que el que lleva el barro y está armando su casita, en Shabbat no trabaja, no hace su casita. No, controle un hornero que debe tener en el poste de su luz en frente, porque en todos lados hay. Yo tengo acá mi árbol y lo comprobé, y comprobé con mis animales, con los perros, con todos los pajaritos. ¡Qué maravilloso! Un pajaritos a la mañana, a las 4, a las 5 de la mañana, empiezan a adorar a Yeshua. Sí, sí, sí. Y están fuera. Después salen a emprender su viaje, buscar su alimento. Y nosotros los seres humanos, ¿qué hacemos? Salimos rápido a trabajar y Yeshua nos olvidamos. Pero no es así. Y la palabra dice, todo lo que respira al ave, a Elohim. Así es. Todo, todo, no solamente los humanos. Entonces, veníamos mirando eso. Nadie en la ruta, una bendición total, nadie, porque las rutas de Brasil son muy peligrosas y muchos, muchos camiones. Entonces, veníamos solo, una paz, una bendición total. Era de no creer. Bueno, viajamos, viajamos. Después me dice, las 11 y 20 por ahí. Me dice, vi una estación de servicio y paró. Se fue rápido al baño. Y me dice, bájate vos, baja el termo, carga otro termo de mate, otra agua caliente. Y entonces, ya tenemos el mate. Bueno, le digo, se baja, él entra al baño, porque las niñas quedaron en el auto, se baja el rápido y se va al baño, y se va al auto. Entonces, me quedo yo con el termo, me voy al baño, llego y le pido al chico que me cargue el termo, le doy las monedas, porque allá las monedas tienen valor, acá no. Entonces, le pago y le pedí que me caliente el agua. Bueno, entonces me voy al baño, relajada, vengo, miro, nadie. Miro así en el mostrador, así grande, todo, así. Miro, dije, ¿dónde estará mi termo? Porque acá nosotros apretamos el botón, cargamos el agua caliente y ya nos vamos. Claro. Y entonces, no estaba mi termo. Había así mesas, era como un lugar así donde solo los gaúchos, los hombres comen su asado, así estaba toda una parrilla asado. Y yo estaba ahí, media descolocada, yo digo, todo hombre, yo única mujer acá, y mi termo no está, y mi termo no está. Yo digo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Once y media, nada. Doce menos veinte, nada. Y yo dije, ¿qué pasa que mi termo no está, Gustavo? Miraba una puerta abierta, nadie. Miraba otra puerta abierta, nadie. Miro el asado y digo, yo no como carne. Entonces digo, yo me comeré una fechoada y que los chicos coman asado. Claro. Entonces le pregunto por teléfono a mi hijo, le digo, vamos a quedar a comer acá, almorzarte acá. Y me dice, no, 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 mami, no, 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 me da mucho sueño. Me dice, no, no, vamos nomás. Yo para eso ya tengo huevo duro, tengo las cosas para las niñas, para ir picando así, ya todo en la conservadora, todo ahí al lado, todo lo que he preparado. Y estuve diez, quince, veinte minutos, nada, a mi termo. Digo, ¿qué pasa? El idioma no me entienden ni ahí, porque hablan muy cerrado. Claro. Entonces yo digo, quise preguntar, daba vuelta, estaba como histérica. Digo, ahora el otro, por mi hijo que es chofer, digo, ahora el otro me va a retar porque estoy tardando. Tiene razón. Claro. Daba vuelta, daba vuelta, daba vuelta. 12 menos 5. Y me apoyo así, en el mostrador. Y miro una escarra diente y dije, voy a llevar. Y escucho una voz que me dice, eso es robar. Claro. Y sí, es robar. Y ahí yo digo, perdón, Yeshua, perdón, perdón, perdón. Y digo, ¿cómo? ¿Cómo? Yo sabiendo iba a robar, porque robar un auto, robar una escarra diente es robar. Bueno, ahí, entonces, dije, me voy a relajar, caminaba, así, iba, venía nadie, nadie, nadie. Wow. Entonces, escucho una voz que me dice, un accidente. Oh. Y yo, ahí, como si bajo, aterrizo y digo, no. Y ahí eso me tranquilizó. Quedé tranquila, pero me trabajó la cabeza. Claro. Dentro de 10 minutos, por ahí el chico me trae el agua, me trae el termo, con una amabilidad, con una sonrisa, me entrega el termo. Y yo me fui hasta el auto con eso, un accidente. Y yo digo, padre, ¿qué es lo que me querés decir? No entendía mucho, estaba mi cabeza. Dando vuelta. Y yo digo, estuve 30 minutos esperando el agua. 30 minutos. Entonces, yo subo al auto y le digo, Horacio, escuché una voz que me dice, un accidente. Y bueno, le dije así nomás, no, 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 no me contestó nada, ni trial, ni nada. Entonces, él me, todavía subo al auto, estaba tranquilo, relajado, sonriente. Las niñas también, porque siempre no quieren esperar, siempre me dicen, ay, ¿por qué tardás tanto? Porque las mujeres, nosotros somos de tardar. Sí. Entonces, no me dijo nada, tranquilo. Yo dije, qué raro. Y entonces, yo digo, eso me taladraba en la cabeza un accidente. Me dijo, accidente, un accidente. Un accidente. Me fui orando y le digo, Abba, ¿será que estuve que ver? Entonces, hicimos 300, 400, 500 metros de ahí. Realmente, un accidente. Wow. Un accidente. Donde yo no vi, mi hijo, mi hijo manejaba, dice, mami, un accidente. Son argentinos, son argentinos, vamos a ayudarle. Frenas, sale a la banquina, para, se baja. Recién había pasado. Recién había pasado. La chica estaba en el pasto. Así era una rotonda, pareja, donde la visibilidad se veía lo más bien. Una camioneta, una camioneta 4x4, un camión, un container grandísimo. Y bueno, y ahí manos a la obra. Uno no piensa. Yo reacciono porque mi padre es el que me maneja, el que maneja mi alma, mi vida, mi ser, me usa. Porque yo humanamente soy una persona miserable, que no voy a actuar seguramente, me voy a asustar, no sé. Pero mi padre siempre me usó. Claro. Y me bajo, la chica estaba sentada ya por caerse así. Entonces yo me recuesto atrás con mis piernas, con mis rodillas así. Y le sostenía casi el pasto alto así. Fue capaz de haber una víbora. Las 12 del mediodía. Un calor, un calor, un calor. Que era los rayos del sol nos consumía. Claro. Bueno, gracias a Dios las niñas quedaron quietitas en el auto, así miraban todo. Mi hijo corría de aquí a allá. Era el matrimonio con un bebé de 6 meses y un niño de 4 años. Y ella y su esposo, un matrimonio jovencito. Venían de otra playa. Salieron en el mismo horario que nosotros. Y entonces yo lo único que, la chica estaba muy mal. Porque ella se dio vuelta a atenderle al niño y se, escuchen bien, ella se dio vuelta a atenderle al niño y se aflojó el cinturón. Cuando seguramente el muchacho miró para atrás también, le choca el camión. Ah. Entonces el airbag le explota a ella acá, a mi cara. Eso es mortal. Yo no sabía eso. Después mi hijo me enseña, después de eso me enseña. Es mortal. Dice que es cuando el airbag te revienta, te vuelan los brazos. Desastre. Ella le explotó acá. Y ella se quejaba, mi cabeza, mi ojo, ya automáticamente perdió la vista. Claro. Este, se quejaba, estaba re mal, muy dolorida, muy mal, muy mal. Entonces mi hijo se ocupaba de los nenitos, del muchacho que estaba re mal, un poco más. Y se desmayaba del susto de verle a su mujer así, culpable. Era un caos. Un brasilero que para y no nos entendíamos, Lidio. Él estaba desesperado como yo y yo desesperada. Yo no le deseo a nadie lo que a mí me pasó ahí. De la forma que mi padre me usó y me quebrantó. Me quebrantó, me quebrantó, me quebrantó. Porque yo sentía que esa chica se me moría ahí. Claro. Y yo decía, ¿qué hago? Lo único que yo hacía, rajén. Porque le tomaba a ella, le sujetaba. Entonces yo miraba así, rajén, rajén. Rajén, aba, rajén, rajén. Yeshua, Yeshua. Yeshua, yo lo único que me salía. Y bueno, ella empezaba a transpirar frío. Yo sé que cuando transpiran frío ya es porque la... Yo sentía, Roe, yo sentía en mi Roa de que el espíritu de ella quería abandonar la carne. Elevarse. Elevarse. Eso a mí me enloquecía, me enloquecía, me enloquecía. Yo pedía y pedía y pedía y pedía. Y le decía a mi hijo, sacale el nene y lloraba. Se va a morir mi mamá, murió mi mamá, va a morir mi mamá. Se va a morir mi mamá, lo único que decía. Le digo a mi hijo, limpiale la sangre que tiene ahí en la boca. Claro. Corría, el auto traía agua. Yo le decía, ella me decía, si se cae va a ser peor, acostada. Entonces yo le decía, aguantá mamita, aguantá, aguantá, orá, 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 todo. A Yeshua, a Eloahín, rajem, rajem, rajem. No me salió otra cosa. Claro. Yo sentía, sentía que si se me moría ahí, yo iba a ser culpable. No sé por qué lo sentía eso. Tenía ese quebranto, esa desaspiración. Y este señor, el brasilero, que estaba ahí, que no nos podíamos hablar porque no nos entendíamos. Claro. Yo le pedía un cartón para hacerle bien. Porque ella me decía, me asfixio, me asfixio, me ahogo. Yo con mi vestido, los vestidos de la playa a largo, yo le hacía así. No me podía mover de ahí, no tenía nada para hacerle bien. Entonces agarro y le digo, ahora sí, tráeme agua, agua del auto. Me trajo el ternolar con agua. Sí. Yo le derramo agua en la cabeza, le derramo agua acá. Y eso aprendí de yo reavivarle a mis pajaritos. Por ahí yo estoy y choca un pajarito en el vidrio o en el auto y caen. Entonces yo le mojo la cabecita y salen volando otra vez. Mira. Entonces eso yo hice con la chica, le mojaba la cabeza, le mojaba la nuca. No había lo que no hice. Por ahí empezaba y me decía, tengo demasiado frío, tengo demasiado calor. Entonces era un caos. No venía la ambulancia, le dije al muchacho cuando se desmayaba, mi hijo le dijo, sentate, agarrá a los nenitos cada uno y sentate y quédate quieto ahí, aguantá, llorá, lo que tenés que llorar, hacer. Bueno. Una hora se tardó para que venga la ambulancia. Una hora. Una hora. Luchando. Y ella ya se me iba y yo le decía, aguantá, mamita, tus hijos también, tu marido también, no veo, no veo. Quería mirarme, no veo. Claro. Bueno, y antes que venga la ambulancia, ella no sé cómo ella hizo, ella quiso mirarme la cara. Y ella agarra y me toma la mano, nos tomamos la mano, que fue una cosa, qué importante fue eso. Esa conexión que tuvimos, esa conexión de apretarnos la mano, se apretó, como si ella revive, hace así. Voy a llegar, voy a esperar la ambulancia, dice. Ahí llegó la ambulancia, le alzan, me preguntó mi nombre, me agradeció y se fue, se fue. Nosotros quedamos muy, muy asustados, quedamos muy, muy preocupados, la importancia del, del, la importancia del, del cinturón. Sí. Este, entonces, nosotros, no se puede cortar un ratitito, ¿no? A ver, sí, ahí estamos. Vamos, segundito. Porque llegaron las nenas, están gritando en la ventana.